Aquí, que le hace un girito y de aquí fijaos como camina Esa miradita, esa sutileza del dedo, esa mirada aguantada y que se va Muy buenas a todos mis queridísimos bachateros, hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión de quien se trata Pues se trata de un suscriptor que me ha pasado su vídeo para que lo analice, así que vamos a ello Vamos a analizar el vídeo de suscriptor a ver si aprendemos alguna técnica Pero sobre todo a ver si le podemos corregir algún error que tú también hagas Así que nos vamos a esperar más queridísimos bachateros Entró vídeo Ay no, que ya no tengo que hacer Tengo que hacer Ya lo tengo por aquí listo, así que vamos a verle aquí Ey, yeah Aviso, tiene el audio súper saturado aquí grillo O sea, me ha pasado el vídeo y el audio está muy saturado Cuando me enviéis vídeos, recordad, intentad que estén en horizontal y con buen audio No sé quién es esta chica Pero me ha encantado lo que acaba de hacer O sea, estad muy atentos porque esto es ya el nivel de artista No sé quién es esta chica, pero sin duda La actitud lo es todo O sea, da igual cómo hagas el paso, tan solo he visto estos primeros 5 segundos Y yo ya pienso que es un artista esta persona por la actitud que le ha metido No porque haya visto cómo baila, sino la actitud Fijaos, vamos a verlo bien Y están aquí Que le hace un girito Y de aquí fijaos cómo camina Esa miradita, esa sutileza del dedo Esa mirada aguantada y que se va lentamente Espectacular la actitud Díselo, grillo Ok Vale, a ver Veo poco y ya vamos por la mitad del vídeo Entonces, aquí Entiendo que a lo mejor estás con un mood relajado No sé qué Pero aquí, por ejemplo, en este paso Madrid Si quieres a lo mejor un poco más de cositas Te diría un poquito más de movimiento de hombro en ese pasito Madrid Habría quedado muy bien, ¿eh? Dentro de lo poco que estoy viendo ¡Ey! Fíjate Ha cambiado, ha cambiado La música ha cambiado de ritmo Ahora sí necesito que te muevas más ¡Ey! 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 Ahí necesito que escuches No que escuches más la música Sino que te sientas más sincronizado con ella Porque aquí ha habido un cambio de energía Y no me lo has transmitido Aquí Fíjate ¡Ey! 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 Y de hecho es que tu pareja cambia hasta el ritmo Y empieza a dar esos saltitos ¡Ey! 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 Bien dirigido ¿Cómo? ¿Cómo juega esta fucking bestia con la cámara? ¡Me encanta! ¡Ojo! Ha estado muy bien dirigido ¿Lo he visto desde el hombro? ¡Bien! 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 Cuando las cosas se hacen bien Hay que decirlo Y vamos aquí a ver Una jugada que me ha gustado mucho Y que es tan sencillo como hacer Este pasito del desencaje de los hombros Pero O sea, perdón El movimiento de la cabeza Este Este head roll Marcado muy bien Desde los hombros Fijaos aquí el suscriptor ¿A dónde va? ¡Al hombro! Está dirigiendo desde el hombro Eso está súper bien Buen trabajo Esto me gusta Sí señor Yeah Oh, y ahí se acaba A ver si hay algo más Se deja la espalda Súper bonito Y ya está Oye Pues queridísimo bachatero Grillo Muchas gracias por pasarme tu vídeo Impresionante La actitud de tu pareja Ha estado fascinante Y espero que a vosotros también Os ha gustado el vídeo Cualquier cosita Ya sabes Tienes la caja de los comentarios Y si tú me quieres enviar tu vídeo Recuerda Hacen su canal a Telegram Donde me lo puedes enviar Por ahí abajo Sed fríces Y nos vemos en el próximo vídeo Chao